Aquí estamos, que nos vamos, ¿dónde nos vamos? A Huesca Va a actuar mi madre en Huesca Sí, pero no es en Huesca, luego decimos exactamente dónde es Pero es que cuando vean este vídeo ya habrás actuado Vamos a hacer ahora, yo ahora lo voy a, vamos a hacernos una foto que lo voy a poner en Instagram, espera Muchos me habéis preguntado y habéis puesto en comentarios ¿Dónde está esteroide? Ese de ahí no es esteroide, es Hugo, pero... Nos hemos bajado del tren en Zaragoza en vez de en Huesca Y ahora nos vienen a buscar aquí desde Huesca Yo cuando he visto Bienvenido a Zaragoza Pero yo en la vida, porque yo he pensado, se ha levantado todo el mundo Claro, es que hay mucha gente que viene a Zaragoza Claro, es que, pero es que yo ni, pero ni mirar, ni mirar Bueno, pues aquí estamos en Zaragoza, que teníamos que estar en Huesca A ver qué pasa Claro, y lo tenía que haber visto, porque... O haber escuchado, seguro que lo han dicho No era el último día, claro, yo es que convencida que estábamos en Huesca ¡Qué horror! Hemos tenido que coger un taxi de Zaragoza a Huesca Aquí va mi madre, pasando texto Que se lo sabe increíble Y aquí tenéis Zaragoza Sé que hay muchos despeluchados de Zaragoza Sé que hay mucha gente que sois de Zaragoza Chicos, muchos besos, estamos muy cerca Y Huesca está como a 40 minutos Ya estamos en Huesca, chicos Y en este coche nos van a llevar al Festival de Ainza Que está como a 40 minutos de aquí No me digáis que no retransmito todo por el canal, ¿eh? En el viaje que va De la herida a la luz El dolor al saber De la tierra a la cruz ¿Aquello de allí es Francia? A nosotros lo decís ¡Ostras, qué bonito! Es bonito, ¿eh? Eso sí que está nevado mucho, ¿no? Lástima que sí hay... Está nubladito, ¿no? Está nubladito y no se ve bien Bueno, pero se imagina lo bonito que es Sobre todo Sí, sí Lo lejos que llega la mirada, ¿eh? Hay buena vista desde aquí, ¿eh? Es que está lejos de Madrid, ¿eh? Estamos en Francia, ya Los Pirineos Hijo de Indura Estamos exactamente de Ainza, Madrid Ahí 480, por ahí Claro Que no iba a 500, ¿eh? Por carretera Pues por un... No sé por dónde Pasaron los abuelos Cantando Sí Después de la guerra La guerra civil La guerra civil Por el puerto ¿Qué pena? ¿Eh? ¿Por? Andando más Por ahí Por ahí Por el puerto viejo, sí, claro Andando Pues donde rodasteis una película Pues un poco más arriba Aquí está Rafa, nuestro amigo de la luz de Rafa Oye, qué bonito, ¿eh? Y por la noche va a quedar... Sí, el pueblo es impresionante El pueblo es impresionante El pueblo es impresionante Y el teatrito este está chulísimo Bueno, voy a verla Es una pasada Bueno, teatrito Creo que parece que van a tocar un grupo de rock Ya, para poder venir, ¿no? El pueblo es imposible que las mujeres tiene más sonido Entonces esto tiene que estar ya colocado Sí Madre del amor hermoso, chicos ¡Qué preciosidad! ¡Guau! ¡Qué paisaje tan espectacular! No sé si habrá despeluchados por aquí Digo, por pueblos cercanos Que no he visto paisaje más bonito en mi vida Y este sitio, pues es muy chulo Se ha parado el viento Y luego grabaré Grabaré por detrás del escenario Que es muy chulo Para que lo veáis vosotros Y vosotras Ya no me han dejado subirme ahí Porque ya lo han cerrado Pero hay una escalera por dentro Que me podía subir Mirad qué pasada de montañas Que en invierno me han dicho Que son blancas completamente Y este es un poco el pueblo Mirad estos niños de vacaciones Aquí con este aire que respiras Y da un gustito A ver, chicos Vamos a meternos por este callejón Que parece del... Los que seáis mayores de 40 Me vais a comprender Del Exín Castillo No me digáis que no El Exín Castillo Era un castillo que hacíamos Cuando el lego todavía Yo creo que no existía Al menos en mi casa Y hacíamos un castillo Con unas piezas Todas como de color piedra ¡Guau! ¡Joder! Pero este pueblo, madre mía ¡Qué belleza! Bueno, todo el trayecto Que he hecho con mi madre Mira, lo bueno de tener un canal, chicos Es que como os lo quiero enseñar Pues haces cosas Que a lo mejor Por si no me hubiera quedado allí sentada Fumando un cigarro, no Porque no fumo Pero sentada en el teatro Pero digo Voy a enseñar yo A mis despeluchadas Y despeluchadas Todo esto ¡Guau! ¡Qué bonito! Lo voy a decir a Antonio Que nos vengamos unos días Por esta zona Hacer turismo rural Que es muy bonito ¿No os parece? ¿Vosotros hacéis turismo rural? Porque es algo relativamente nuevo Bueno, no Toda la vida se ha hecho Pero... Digo el nombre Pero si linda estás en cargo de ti Vaya peso Que se me quitó de encima Cuando me lo dijeron Ahora no tienes por qué preocuparte El pajarito Se quedará con nosotros Una preocupación menos Además estarás bien Estarás muy bien Si los niños te dejan tranquilo Te vas a encontrar Me a gusto allí Y tienen que dejarte tranquilo Porque un canario No es un juguete Es algo muy especial Y eso lo puede ver Cualquiera que tenga ojos en la cara Pero ¿Y cómo será el pueblo? Yo quiero ver si hay casitas normales Eso es todo tan conjunta Oh, mirad Allí la puesta ¿Será todo el pueblo así como de Los clics de famóvil del mismo color? O luego habrá casas blancas Voy a meterme por aquí Oh, niños jugando Pero si parecen los clics de famóvil Ahí va Qué pueblo, chicos Hay que venir aquí Ainsa Se llama Ainsa Y encima Como dice Hugo Cero grados Ni frío ni calor Pero ¿Esto qué es? Os prometo que yo creo que es el pueblo más bonito que está en mi vida Os lo prometo ¿Vosotros vivís en pueblos? Decidme el nombre de vuestro pueblo Escribidlo en comentarios Que me hace mucha ilusión Decidme si no es bonito, ¿eh? Increíble me está Encantando Qué pena Que voy a estar unas horas Y enseguida me voy Oh, chicos Qué diferencia Si eres un niño Y te toca nacer aquí Que yo creo que es súper agradable Para la infancia ¿No? Te toca vivir ahí En medio de una autopista Le dejo a Andrés esta foto De cuando era pequeña Ahí está De cuando era pequeña Ahí está Que es de su boda Y que está con su padre No, pues no sé Me encantan los niños Que se quedan entretenidos Con una hormiga que pasa Ala, otro recoveco de estos ¿Pero qué es? ¿Será como una fortaleza que tiene? Y eso de ahí abajo será otro pueblo Pero basta ya de belleza ¿Este qué río será? Voy a preguntarle Perdón, ¿qué río es este? El ara y el finca ¿Ah, son dos ríos distintos? Sí, uno que viene por aquí Que era ara ¿Ara? Ara Ara, que desembocan el sinca Sí, que es Mira, qué bonito Y aquí hay un pantano ¿Y eso sigue siendo este pueblo? Sí Pero aquello no Sí, hay insa todo ¿Es a insa también? Todo Qué gracioso, chicos Había una señora sentada aquí en su silla A la fresca Y le digo al pasar Vaya pueblo más bonito que tienes, señora Y me dice Ya lo sé yo Como me decía siempre mi pobre Germán Que en gloria esté 15 minutos para que comience la infunción Ay, Dios mío Porque es de color carne Porque así lo ponemos aquí un poquitín Pues aquí Si se dan punto Bueno, está empezando a entrar la gente En el viaje que va Me parece mucho más al personaje De regreso al final Del fruto a la semilla Vuelve a ser trigo el pan Se vuelve vida la vida Se vuelve vida la vida Se vuelve vida Muchísimas gracias La velocidad con la que se desmonta todo en el teatro Acaba de terminar la función Ya no hay ni una silla Y ya están desmontando el timblado Bueno, estamos con Thais Que hemos venido a comer a su restaurante Que por favor no podéis faltar Yo, nos hemos comido todo ¿Cómo se llama el restaurante, Thais? La parrilla La parrilla Y está en Ainza Pero en la parte baja del pueblo Pero es que es un restaurante muy rico Además los hemos pillado un poco Porque estaban tarde Y nos han preparado una cena Que yo no la he probado desde hace muchos años Y yo que vengo de Estados Unidos Imaginaos Me he comido todo Voy a grabar el nombre Muchas gracias, Thais Voy a grabar el nombre Chicos, por favor Ahora en serio No podéis Dejar de venir A este restaurante Restaurante asador La parrilla En Ainza Guapa Bueno, ahora estamos en Huesca Mi madre ya ha actuado Nos han traído Hemos tardado A mí se me ha hecho un poco largo Es que son las 2 y cuarto de la madrugada Y hemos llegado a esta casa Que hemos alquilado para dormir 5 horas Acabo de sacar todas mis cosas No está mal la casa 5 horas Pero está en la misma estación Bajamos las escaleras Y cogemos el tren Y voy a enseñar esto Como hace Verdelis Cuando va a un hotel Que enseña el baño Y nada chicos Pues nos vamos a dormir 5 horas Y esa es la estación A ver La estación está justo Míralo Esa es la Aquí abajo Aquí Pues te podían tener una ¿Cómo se llama? Un tobogán Un tobogán Y nos tirábamos Oye pues esto Bueno hasta mañana Despeluchaos Muchos me habéis preguntado Y habéis puesto en comentarios ¿Dónde está esteroide? Ese de ahí No es esteroide Es Hugo Pero Aquí está esteroide Aquí está esteroide Por ti Joder tía Es que no Nada mal ¿Cómo? Mil euros a la hora ¿Mil euros a la hora Nos va a cobrar el jardinero este Que tenemos? Claro Joder no sale Oye pero si casi Tendrías que pagar tú Que te lo estás pasando bomba Nos sale caro el jardinero Oye pues Tengo un buen jardinerillo ¿No? Tengo que arte Tú me tienes que enseñar Yo en mi vida He tenido jardín En mi vida A mí me encanta Sí te relaja Me relaja En California Había japonesas Y orientales Que se ponían Como arrodilladas A A Es que relaja mucho O sea Sí Yo nunca he tenido jamás Si dedicas un ratito La verdad que sí ¿Cómo va la El trabajo caballero? Bien ¿Ahora qué va a hacer? Recogerlo Recogerlo Uy pero este hombre es Vamos Una maravilla No pero a lo mejor 10 euros a la hora ¿Pero cuánto cobra usted? Mil a la hora Mil a la hora A ver Si hago más Si hago más Caballero me parece un exceso Si hago más razonable Y ahí tenemos sauces Llorones Por Dios Qué señor Este jardinero Es del Atleti Es que Hugo está ahora En un campamento del Atleti La semana pasada Estuvo en uno del Madrid Es un chaquetero Es un chaquetero Es un camisero Cambia de camisa No sé decir Me han insultado Por ser del Madrid ¿Te han insultado? Pues di que no hijo Tú no digas del Es que qué tontería Pues mira Tengo las champions Tatuadas del Atleti Aquí Tú no digas del Ninguna Hay que ser de todos los equipos Eso es como los partidos políticos Pues hay cosas que me gustan De unos y otras de otros Aunque hay de algunos Que no me gusta nada Pero bueno Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo La tearon mi cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!